Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 887, nos pidieron que recatemos dos mascotas, bueno, para eso vamos a buscar los cuadraditos de color del globo, amarillos, y no importa que no estén pegados, los vamos a eliminar todos juntos, junto con las dos canastas. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de buscar la mayor cantidad de cuadraditos como para liberar a las maiposas y pasar a nivel. Así que bueno, vamos bajando, vamos buscando, tienen que ser unos cuantos, por lo menos 12, 13. Ahí tenemos 6, más o menos, así que estamos viendo. Ahí ya vamos, tenemos unos 8, 9, un poquito más. Tenemos también movimiento todavía, así que... Ahora seguimos bajando, aumentando, en qué columna me lo... Ahí abajo otro más. Así que bueno, el tema es eso, utilizar la posibilidad de todos los movimientos, cuanto mayor cantidad tengamos de cuadraditos, mejor. Nos aseguramos de que las mariposas se liberen, y pasemos el nivel. O sea, una vez que reventemos el globo, vamos a reventar los cuadraditos, las dos canastas, y... Podemos llegar a... Podemos llegar a... Llegar a los... Eh... Mariposas. Ahí todavía... Busco alguno más. Y bueno... Con esto estaría terminado el nivel. En este caso... Que... Casi ya... Queda muy poquitito. Ahí ven con la marillita. Libero el último. Bueno... Espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo. Chau chau.